Música ¿Qué pasa chavales? Aquí el Kike22 comentando FIFA 2012 Si, Virtual Pro Vamos a crear Aún una estrella del fútbol La vamos a poner Toma Toma Elano Elano Hoy no voy a dar ningún partido Solamente vamos a crear tío Y nada Elano Nombre de equipación Equipo Nos vamos a poner Agentes Libras Vale Dorsa El 22 hermanos Que lleve algo de nuestro canal Vale 22 Nacionalidad Española Si Podríamos ponerle Del 88 8 Tendría No Del 90 Vale Octubre Vamos a poner la fecha de mi cumpleaños Vale Delantero centro Si Yo soy flaco Yo pino dos manos Pero bueno Lo vamos a dejar así Pelo Estilo y longitud Corto Vamos a ver Donde está Muy caro No Cresta Aquí Colo del pelo Así Venga Afaitado Afaitado Si Hombre Ojo Colo de odo Vale Vale Yo lo he puesto negro Marroncito Y eso lo vamos a dejar así No Vale La dama se está Se guarda Presentación entre los medios Si Vale Nada Nos vamos a modo de juego Nueva Estoy jugando una Liga manager Una Si Una liga manager La dama a continuar Jugador Nos vamos a ir a segunda división A mi Córdoba A el Córdoba no 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 Tenía pensado el Córdoba Pero no Nos vamos a ir a un equipo peor todavía Noruega No hay un equipo peor todavía No hombre El Córdoba No estoy diciendo yo que sea malo Sandova Noruega no Que hace mucho frío Polonia tampoco Portugal tampoco República Islanda El peor equipo Vale Y no sé qué Asapta Profesional Cinco minutos Yo no juego en estrella Vale Continuar Vale Eh Vale Míralo Cobro 750 euros Por semana Una cantidad Que no debería Madre mía Uy Me hablan de dinero Nada Vamos a firmar La firma Juan Ramón Jiménez Toma Roncero Y nada Lo dejaré aquí Vale Quiero Que se os cree la duda El inicio De Toma El ano Yo no sé si le he peñado La gracia Pero yo se la pillo Al instante Y Nada Eh Crear nuevo Vamos a poner Toma Todos los vídeos No los subiré Vale Eh Toma Ah No se No se Está Bueno Da igual El ano Y nada Aquí lo tenemos La vamos a guardar Ahí está Y para el próximo Y para el próximo capítulo Tendremos el primer partido De Toma El ano Los mejores momentos Vale Porque todo el partido No lo voy a poner Los mejores momentos Lo haría así Hasta Subir a primera división Primera división Bueno Primera división El objetivo Acabar en un equipo grande Si alguno me dice Si te fichas El Betis Vete al Betis Pues yo me voy al Betis Pero Lo primero Acabar en el Barça Madrid Manchester Manchester City Un equipo grande Vale Y conseguir Cosas grandes Con él Pues nada chavales Lo dejamos aquí Hasta el próximo episodio Y un abrazo a todos Y hasta la próxima Chao Chao